Hola, 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 hola Últimamente me ponen mucho los comentarios Que me gustan mucho mis mouse sounds y eso Estaba aquí por este caminito Que la verdad es que me parece super chulo por un vídeo De hecho voy a hacer un poquito de mouse sound Y un poquito de ridito con lo que me encuentre Aquí tengo que tener cuidadito que me mato La verdad es que me estoy muy contento con el apoyo que te han anunciado mientras el canal Aunque tengo que ser un poquito más lento de suscriptores y demás me da igual Yo mientras me pongo en comentarios apoyándome y diciéndome lo que tengo que mejorar y eso Te voy a estar contento Tengo que tener cuidadito que como no me fije bien me voy a pegar un hautia por ahí Esto es una tubería de agua larga Esto es para ti lo cual es más complicado Si queréis cualquier tipo de vídeo Cualquier, tenéis cualquier vídeo o sugerencia Ya sabéis que me lo podéis poner por los comentarios sin ningún problema, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte para pasar por aquí Ya estamos, ya estamos, lo hemos conseguido Que esta vez la conseguí un poco justo Y ya está, 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 ya Bueno, pues aquí se ha acabado el camino Si queréis que el próximo día tenga unos videitos más largos o algo de este tipo Decidme por los comentarios, que hoy tampoco puedo hacer muy largo porque tengo que seguir trabajando Bueno, espero que os haya encantado, chao